Buenas noches Con Ando Esteban Y Jackie y Chiara Ya estamos aquí en Buena Vibra Música y humor Mucha diversión Entrevistas con mucho sabor Buena Vibra está en cadena Buena Vibra es en cadena Internacional Televisión Buena Vibra Esto ya empezó Con Buena Vibra Buena Vibra Buen día Buena tarde Buena Vibra Ya estamos aquí en cadena Internacional Televisión Una vez más en una emisión De Buena Vibra Ya llevamos un buen rato Haciendo Buena Vibra Y con guapuras Y con Buena Vibra Y mucha gente invitada Lindura ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Muy bien ¿Qué hará? Hoy en un día tan bonito ¿Verdad que sí? Ya hace calor ¿Sí? ¿Y al rato quién sabe? Bueno sí Ya ves cómo cambia el clima Ya sabemos cómo está Pero de acá hay Buena Vibra Hay Buena Vibra Con muchos invitados increíbles Jackie bienvenida ¿Cómo estás? Pues feliz de estar aquí Acompañándolos Y pues me encanta La Buena Vibra Exactamente Jackie va a estar con nosotros Hoy todo el programa Ya había venido Ella pues tiene una carrera Y todo Pero hoy Se va a echar el palomazo Con tu silla Claro ¿Verdad que sí? Pues sí Si hay que hacerlo Lo hacemos Claro ¿Cuál es la bronca? Oigan ¿Qué les parece chicas? Si leemos un poquito Todo el gentío ¿Cómo está la gente En el estudio? Qué buena onda ¿Con quién empezamos Con las sonpláticas? Mira nos va a acompañar Erika Morán Sí Con su tan gustada sección Vamos a ver de qué nos va a hablar Pues de cosas maravillosas Erika Morán Siempre nos trae cosas padrísimas Porque ya tiene aquí Un buen rato Fíjate también viene La actriz Michelle Orozco Me encanta entrevistar Actrices Porque yo estoy en este ajo También y me encanta Y ella nos va a platicar Qué está haciendo Qué proyectos Qué ha hecho Todo ¿Te parece bien? Sí Padrísimo ¿Verdad? Ya queremos escucharla Claro que sí ¿Quién más viene? Bueno pues también viene otra actriz Ok Adriana Popenau Sí Que nos viene a hablar de Artistas romanos en México Imagínate qué maravilla Por eso se ha pedido Popenau ¿Así se dice Popenau o Popenau? ¿Cómo se dice? Popenau Ok perfecto No oía a la actriz Pero no importa ¿Quién más corazón? También nos acompaña Sofía Meillón Ok Que viene acompañada de un gran líder espiritual Qué maravilla fíjate Ya me habían dicho que venía un monje que tiene por nombre Pansura Dantamano Wow Ya queremos escucharla Me encanta también toda la cosa que tiene que ver con líderes espirituales Viene Eli Martínez también que trae el tema Crea una vida a tu medida Me encanta eso Muy importante también Hombre Tu vida es tuya y tú la tienes que crear Exactamente y de nadie más ¿Quién más viene corazón? Viene Carmen Islas y Erika Talavera Ok Que nos vienen a hablar del estrés en la vida cotidiana Qué importante tema También buenísimo También buenísimo Vamos a hablar también de la obra Llorona La Llorona De Tierra y Libertad Qué maravilla pues imagínate Acaba de pasar todo este numerito del Día de Muertos De todas las cosas Y la Llorona se pone mucho más en boga a partir de toda esta maravilla Bueno, Jael Lauton que viene para acá a hablarnos de lo mejor de la Fórmula 1 Ella estuvo en esos eventos que causaron un furor Un gran evento Un furor Sensacional ¿Fuiste? No, la verdad es que ahora sí me lo perdí Ok Pero sí estuve siguiendo ahí los pasos de la Fórmula 1 Yo también, no soy muy fan Pero cuando vienen esos eventos hay que estar Sí ¿Tú no fuiste? Un premio importante No, pero tuve dos amigos que participaron en la conferencia Ah, yo tengo un primo que también Que yo tengo un vecino No, pero porque están chavitos estuvo muy padre Les encanta toda esa onda Ok Y también déjenme presentar a Alejandra Vieira Porque nos trae un tema muy padre Ella es una amiga que también ya ha estado aquí en el programa Y nos trae un tema relativo con el agua No, bueno, un tema muy importante Buenísimo, buenísimo Vas a ver qué interesante está esto Señoras y señores Estamos llenos de cosas maravillosas Sí, esto es un gran programa ¿Verdad que sí? Sí, me encanta Y aparte, pues obviamente La buena vibra, ¿no es cierto? Siempre, eso siempre está presente Señoras y señores Vamos a decir cómo se llama el programa Las tres Una, dos, tres Buena vibra Regresamos Oigan Estos aplausos Estos aplausos también sean para Jimmy Porque Jimmy ahora ya está Mira, ya Mueve la cámara para que vean Quién es Jimmy Ahí está Jimmy que va a estar con nosotros también Bueno, ha estado mucho tiempo Y aquí en Cadena Internacional Televisión Pero bueno, Erika Morán ¿Cómo estamos? Hermosa como siempre Qué lindo, gracias Pues mira, trayéndote algo increíble Padrísima Es para la belleza interna y externa Esos temas nos encantan Que es la morada del alma Yo estuve este fin de semana allá Ajá Y bueno, fue una experiencia increíble Porque te da espiritualidad Te da relajamiento Ay, te sientes también contigo mismo Aparte que vimos Pues todo lo que no se ha perdido De los purépechas Esto es maravilloso Lo que es lo de muertos Todo lo que es la tradición La tradición Las velas Bueno, todo, todo, todo Aparte nos disfrazamos Nos disfrazamos mucho Pero cuenta Preséntame primero a la prima Es que es tu prima Ya no te la iba a presentar Pero preséntame Reudor Sarazua Que nos atendió de maravilla En ese lugar Que está como Pues como directora general Del lugar donde estuvimos Y es un ambiente impresionantemente agradable Porque fueron varias gentes Inclusive vinieron de Miami Fíjate que padre ¿Sí? Estuvieron otras personas ya adultas Hicimos un grupo tan bonito Y algo que les quiero decir Las carreteras están magníficas Ni creen que van a pasar por lugares Que les van a hacer algo No Nosotros estuvimos encantados De la vida Las carreteras Idas y venidas De 10 Platica en la prima Les cuento Primero que todo Muchas gracias por la invitación Gracias a ti Gracias Erika La verdad es que La Mora del Alma Es un centro de retiro en Michoacán Ajá Cuando dices Michoacán La gente te dice ¿Qué? ¿Cómo allá? ¿Qué va a pasar? ¿Pero qué tal nos fue? Muy bien Divino Maravilloso y en paz Vamos a celebrar el Día de Muertos Ok La Mora del Alma Es un centro de retiros Ajá Que nos dedicamos básicamente A todo lo que es belleza y salud Ok ¿No? Tenemos centros Salas de masaje Tenemos Meditación Ah, qué rico Qué maravilla Tenemos meditación Hacemos yoga La idea es irte a conectar Con la naturaleza Ya Porque verdaderamente Yo creo que la belleza Así como el dinero y el amor Claro No se puede esconder Así es Y viene de adentro para afuera Exactamente Porque si es O sea, si la paz interior Si el estar tranquilo El estar en armonía Claro Te hace más bello ¿A poco no llevo más? No, no, no Realmente sí Te relajas Y la verdad Te conectas con la naturaleza Tan fuerte Pues el cielo Pues todos los cuchos Que hizo esta señora Del abuelo fuego Pues más que todo Es revivir las tradiciones Eso es Como que estamos súper acostumbrados A el estrés de la ciudad Sí Me dicen Leo, ya llegaste a la mora Y no traes zapatos No quiero usar zapatos Estamos viendo aquí de hecho No quiero Estamos viendo cosas así padrísimas Estuvimos entonces Este es Udoapan Este Este evento fue un evento Realmente dedicado a las tradiciones Ok Pero poco el revuelo que sí me dio Claro Pues es México Es Michoacán Claro Nuestra comida Nuestra cultura Nuestros ancestros Así es Los abuelos que le llaman Los purépechas Tuvimos unos abuelos en la finca Hicimos ceremonia de fuego Hicimos un panteoncito ahí dentro de la morada Ok Donde todos hicimos ofrenda a nuestros difuntos Comimos No bueno Por eso traigo el vestido algarito Subiste de peso Subimos de peso Buenísimo Pero dime algo Ya nomás esta vez prima No, no, no Esta vez fue porque fue día de muertos Ok Pero realmente la morada del alma Lo que hace es ofrecer un espacio de limpieza De sanación Ok De paz De armonía En donde tenemos varios eventos Hacemos un detox por ejemplo En donde hacemos jugoterapia Tres días Cinco Sí, sí, sí Es para desnudar Pura limpieza Pura limpieza Limpieza colónica Tenemos salas para limpieza colónica De ahí pasas a tomar masajes Para drenar todas las linfas Que ahí entramos a Temazcal Qué rico Para limpiar la piel Para dejar la bella Con todo esto Con hierbitas y demás ¿Dónde está Mero? ¿En Uruapan? No, estamos a 15 minutos de Uruapan ¿Cómo se llama el lugar? Se llama Sira Cuaretiro Un premio a quien lo pueda decir Sira Cuaretiro Sira Cuaretiro Dame mi premio Sira Cuaretiro Qué maravilla Los nombres de allá son maravillosos Sí ¿Dónde localizan la gente esto? Tenemos la página de internet LaMoraDelAlma.mx Y ahí encantados También tenemos LaMoraDelAlma en Facebook Ok Y pues ahí estamos todo el tiempo promocionando Los retiros de sanación ¿Se hacen todos los fines de semana? No, lo hacemos tres veces al año Ok Fíjate que está muy en boga el tema De que cuando cambias de estación La alimentación y el cuerpo Lo requiere Cambia, ¿no? Sí Porque tu cuerpo va necesitando diferentes frutas de la temporada Claro Diferentes cosas para tener más grasita, menos grasita, etcétera Entonces lo hacemos mucho de acuerdo a los tiempos Ahora en febrero tenemos el siguiente En febrero Este adivino de verdad son 13 horas de terapias personalizadas O sea, para ti solito 13 horas de terapias Señores, hay tiempo Hasta en febrero hay otro Oye, y si dicen que vas a este programa les haces un descuento Claro que sí Órale, va Cierto que sí Descuentra ¿Quieres dar alguna red tuya o nada más con lo que? Pues el de La Morada del Alma Nada más Que busquen a Leo Y yo estoy en Facebook como Leo Sarasua Leo Sarasua A lo mejor está más fácil de encontrar Claro Leo Sarasua Ya saben Yo encantaba de decidirnos De consentirnos Y de verles un descuento Para convencirlos Y les hagas un descuento diciendo Buena vibra Bueno, exacto Gracias Erika, gracias Leo Gracias a ustedes Madrísimo, qué maravilla Señoras y señores, no se muevan Estamos apenas comenzando ¿Y dónde estamos? En buena vibra Regresamos Buena vibra A volver a hacer la escena donde Draco te convierte Pues me lo imaginé Hermano Esta serie es una estupidez No No, no, no es Estamos haciendo un homenaje a las películas de vampiros Bueno Oigan, pues miren Qué bonita Ahora sí que qué bonita Muchachita Matarín Le dígono Aparte de buena actriz Michelle Lorozco Guapísima Que nos visita aquí en Buena Vibra Bienvenida Ay, gracias Feliz Oye, tenía mucho que quería que me invitaran Y no se me hacía Y no se me hacía ¿En serio? Sí, ¿cómo? ¿Me hubieras hablado a mí? De haber Porque este productor Es una calamidad Oye, no Aparte para encontrar No, un hombre muy ocupado Bueno, pues tienes que venir más seguido Porque también conduces Así es Es conductor, actriz, bailarina Y ahí lo dejamos Porque no canto No Ni en la regadera Ni en la regadera Hijo, yo te iba a ir a oír ahí No, ahí sí te falló No, pues claro que sí Oye, ¿qué tanto has hecho? ¿Qué? Platícanos Pues mira Me gradué hace tres años Sí Comencé a trabajar cuando estaba en segundo año Y bueno, ahorita Me pueden ver en la repetición de la biosería de José José Ahí soy Marisol, su hija Ah, qué padre Sí, en este momento Qué bueno que no te toco, Sarita Ay, no Oye, y luego Déjate que se hizo como tanta revolución La serie se comenzó a transmitir en Estados Unidos Y la gente la empezó a ver aquí en internet, obviamente Iba mucho Pero muchos fans Y todos me decían Sarita, Sarita, Sarita No, y tú decías No, por favor No, no, soy Marisol Aclaraba, eso sí Oye, ya quisiera Marisol también Digo, me la quedó mucho Y sobre todo a Joel A su hermano Somos amigos Hicimos teatro juntos Lindísimos Lindísimos Sí, los dos Oye, entonces La serie ¿Ya la repitieron? Así es Ahorita está al aire Pues sí, ahorita Está en boda Todo el asunto Sí, claro Y está en plataformas En internet Hay una plataforma muy conocida Y también la pueden encontrar Y bueno, pues Que te digo He hecho eso Estuve en Me declaro culpable Ok O sea Yo te he visto en algo Y ahorita dije Yo te conozco Pero no A lo mejor te he visto Ajá Y es lo que pasa Cuando estamos en los En los medios La gente te dice Yo te conozco Te he visto No, o de pronto Me ha pasado también Que ves a alguien Y si lo sientes familiar Pero porque lo has visto En la tele Eso es lo que te digo Sí, que de pronto Dijas como ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y se ve la chota como ¿Verdad que acabamos de platicar? Ajá Como no, no sé quién seas Sí, oye, teatro Así es Estuvimos en teatro Hace un año y medio Con el asesino de Tacuba Nos presentamos en Lecumberri Fue una temporada padrísima ¿En Lecumberri? En Lecumberri, sí Ok Así es Entonces Ahí fueron los El Palacio Negro Ya no es No Ya no es un penal Sí, no, ya no Pero bueno Fue un penal muy famoso Famosísimo Yo sí fui Yo sí fui a tocar Cuando era Lecumberri Fuimos a tocarle a los presos Qué experiencia ¡Ah! Fuertísimo Bueno, ahorita no les quiero contar La energía Hay una energía tan particular Es lo que te iba a decir ¿Qué se siente estar ahí? Pues mira, nos dieron un recorrido especial Estuvimos ahí ensayando Aparte, nos tocó ensayos Hasta en la madrugada Porque pues Ahí el monta Como Es el archivo Actualmente es el archivo Sí, así es Entonces Pues los ensayos No fueron ahí todo el tiempo Pero que te tardan Nos dieron tres días De ensayos Entonces fueron full O sea, todo el día Y terminábamos Como a las dos de la mañana Teníamos un proceso especial Ay, pues mira No nos tocó ir Pero sí ver Sí veías Que de pronto Pasaban sombras Dicen los guardias Porque tienen muchísima seguridad Y de hecho En cada puerta Hay un guardia Que nos hicimos amiguísimos Por supuesto ¡Qué bueno! Y te platican unas historias Bueno, bueno Padrísimas Que se escuchan ruidos Que te hablan Que te piden Que los saques Que por favor los ayudes Eso tiene una lógica ¿Sabes? Sí sabes A ver, dime Mira En los panteones Se escuchan gritos En las escuelas de noche Se escuchan a los niños gritar Ajá En estos lugares Se escuchan Porque las paredes Tú sabes que somos energía Sí Y las paredes Atrapan gravitacionalmente Estas cosas Y entonces Cuando hay aire O algo así Se vuelve a emitir Una onda Ajá Que tiene que ver Con los ¿Cómo te explico? Con las Vibraciones Con las vibraciones De la voz Por ejemplo Y entonces No, de verdad Es en serio Por eso se oye Por eso en las noches Se oyen a los niños Gritar en las escuelas Por eso se oyen los panteones Gritar a los niños Porque se atrapa Gravitacionalmente Esas mismas frecuencias Pues mira Gravitacional O no No, de verdad Ir al baño Era imposible O sea Íbamos Las cuatro así De agarradas Exacto No, no Una energía Impresionante Pero una temporada También muy linda Y aparte Pues estábamos hablando De que fue un asesino serial El que tocábamos En la obra Ok Mexicano Que estuvo En Lecumberri ¿Quién? ¿Quién era la boca? El Goyo Cárdenas Ah, famosísimo Famosísimo Exacto Entonces Claro Pues el Goyo Cárdenas Que además tiene una historia Muy controversial Que terminó siendo político Y bueno Cosas que solamente Pasan aquí en México Así es Pues imagínate Representar su historia En donde él estuvo preso Bueno Cine No, cine no ¿Me creas que? ¿Cómo? Ya sé Valenzuela Cine Vamos a hacer cine con ella Por favor Mira que guapura Y buena actriz No, cine no Pero justamente ahorita Estoy así como que Echándole ganas en eso Para ver si el año que entra Se concreta algo específico Ok ¿Si bailas? Si, me encanta bailar Y tomaste clases Sí, muchos años Muchos años Danza contemporánea Y así valer No, pues maravilloso Valer está súper bien Oye, qué buena onda Dime algo Este, ¿qué sigue en tu vida ahorita? Pues mira Ahorita en este momento Justo estaba de vacaciones Pero me regresé Porque tenía un casting Una plática ¿De dónde te regresaste? Estaba Mira Ay, es que yo soy un caso Me fue a Europa Me fue a Europa Ok, qué rico 15 días Y dije, voy a regresar Y le tengo que echar ganas Y ya al trabajo Y llegué y pues me dio depresión ¿Por qué no había trabajo? Pues no, deja tú eso Porque pues de ver todo tan bonito Y de tener vacaciones A la realidad Ya no me supo igual Oye, pero Sí, ¿qué tal? Nos pasa mucho A los que estamos en esto ¿Qué tal? Si quieres lloramos juntos Porque pasa mucho eso Muchísimo Entonces Pues no la dejé ahí Como me dio depresión ¿Qué volviste ahí? Yo soy de Monterrey Claro Fue que mi mamá me ha apapachado A Monterrey Y me fui otros 15 días Entonces regresé Así justo Y me regresé un día antes Porque tenía casting Y pues me fue súper bien Si Dios quiere ¿Casten de qué? Para una serie Ah, súper bien Qué chido Otra serie Si Dios quiere Si estaré comenzando A grabar el año Que entra a principios de marzo Maravilloso Tranquitos para que sea ¿Y de qué es la serie? O sea, bueno Si puedes contar un poquito No se puede mucho No te dejan No, no te dejan Pero no así como con detalles Pues no Es un tema original Ya nos olvidamos De eso del narco Y eso ya Nada Pero al final ¿Quién se muere? Ah, es cierto Déjame te digo Pero sí Pues si Dios quiere Ya vendré Ahora es que practicarles todo Tienes que venir Vente a echar mi colomazo Aquí a conducir Pues yo feliz No, es que Edgar no me deja Edgar, ya ahorita la amarro yo a la pata de aquí Ya no te muevo Oye, corazón, tus redes Arroba Mitch Orozco Me encuentran en Instagram En Twitter Y en Facebook Y en Facebook como Michelle Orozco Señores productores Vean nomás Por favor Qué chulada, buena actriz Simpática Oye ¿Cómo así? Oye, es que es un mundo bien difícil O sea, justo Platícame Cuando la gente no está como Imagínate Cuéntame Imagínate Cuando la gente no está como tan habituada O por ejemplo En mi familia nadie Todos son profesionistas Y seres del bien Y entonces salió mal A la muchacha Quiere ser actriz Yo fui la que quiso Luzer por el camino del mal Y si es una cosa Que depende de todo De suerte De talento De competencia De todo Es una carrera bastante difícil Pero bueno Y vamos Pues seguiremos platicando Para que Vengas Ay, sí Yo te voy a invitar al show 16, acuérdense 16 de noviembre En el pinche gringo Así se llama Cumbre se maltrata 360 esquina Con Palenque El show de Nando Estebané Aparte que me presento La semana que entra Con Nodindu Perón En el Teatro Metropolitano Ya metí gol Perfecto Hay que aprovechar Buenísimo ¿Qué quiere decir eso? Reduceado Ya los dijo, ¿no? Sí Ya los dijo ¿Ya los dijo? ¿Otra vez? Muy bien Pues las repito Para nada más Me pueden encontrar En Twitter y en Instagram Como ArrobaMiche Orozco Y en Facebook Michelle Orozco Buenísimo Michelle, hermosa Gracias por venir Ay, por invitarme Más seguido ¿Cómo se llama el programa? Manda corte Ahí dice el nombre Muy bien Entonces aquí seguimos todos En Buena Vida Regresamos ¡Muchima! Señoras y señores Ya estamos con Carmen Islas Y Erika Talavera ¿Sí? ¿Lo dije bien? Sí Carmen Y Erika Bienvenidas ¿Cómo están? Muy bien Gracias Aquí en Buena Vibra Exactamente Qué buen tema ¿Verdad? Ya estábamos platicando Que ahorita un poquito de eso Y qué importante es Claro que sí A ver Ahóndenos En el tema Inúndenos Bueno Yo creo que no hay mucho ¿No? O sea Más bien es como Darte cuenta Que hoy en día El estrés Cada día aumenta Entre la exposición al tráfico Los celulares Mira uno ya sonó por cierto No estoy para nadie Digo todo el estrés que vivimos Hoy en día cada vez aumenta Entonces Aprender a vivir con eso No es tan sencillo No es tan fácil Aprender a controlarlo sobre todo ¿No? Sí Porque hay situaciones Que no puedes controlar Al revés Creo que las circunstancias Nos están controlando ahora Y nos están hasta rebasando Así es O sea Ya no tienes idea En qué momento Hay un accidente Este Si el día de adelante Te pegó Ya Adiós el día Si te gritó Y te insultó Y todo ¿No? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues justamente esto ¿No? Aprender No podemos controlar todo Sino cómo Tomar herramientas Para poder Manejar El estrés ¿No? Porque finalmente No nos vamos a ir de la ciudad No vamos a evitar Que haya tráfico No vamos a evitar La presión del trabajo La escuela Aparte Con la vida que tenemos Tan acelerada De repente Hasta nos olvidamos De respirar Que es algo muy importante No sabemos De comer De todo De respirar De comer Descansar Y que todo esto Tiene consecuencias En la salud Claro El no dormir bien El no concentrarse Cosas del estómago Muchas cosas ¿No? Entonces nosotras Pensando en esto Pues Por eso Proposimos este tema Que es muy importante Y sobre todo En esta situación Que también está La situación económica Sí Bueno 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 Ya hasta la política Te estresa ¿No? Casi casi Sí Sobre todo Oye Pero dime una cosa ¿Ustedes son coaches ¿O qué onda? Sí Somos coaches También terapeutas Tenemos diversas Ah Ok Herramientas Pero más bien Lo que queremos Es como ponerlo Al servicio De la gente Exacto Y utilizar herramientas Prácticas Aprenderlas Para incorporarlas En tu día a día Claro Porque difícilmente Vamos a sacar Un fin de semana Para irnos No sé A un retiro espiritual Que sería lo ideal ¿No? Al que nos vinieron a invitar Hay que ir Por ejemplo Al de Erika Pero no siempre es posible O sea No siempre tenemos Ni el tiempo Ni el tema económico Entonces Es como ir aprendiendo Ciertas herramientas Que te lleves A tu día a día Claro ¿No? Y que de alguna forma Aprendamos Si no a controlar El estrés Por lo menos Aprender a vivir En paz Y sobre todo Como aprovechando Estas herramientas De vivir en el aquí Y en el ahora Eso es buenísimo Eso es importantísimo ¿Y vas a decir algo? También no engancharte Con las cosas tanto ¿No? O sea Por ejemplo Si el de al lado Te insultó Porque no lo dejaste pasar O lo que sea Como que no engancharte Tanto con eso Porque siento que Si te enganchas Te estresas tú más Sí, por supuesto O sea Te afecta de alguna forma Sí, es como un espiral ¿No? Que vas y tú decides Finalmente tú tienes la decisión De me engancho Y voy para abajo Me enojo Y entonces ya voy Atrayendo a todo esto Estoy más intolerante O dices Tomo una pausa Respiro Y entonces voy a ir Al respirar hacia arriba Hacia arriba, claro Volviendo a esta parte De toda esa energía ¿Qué quieres atraer? Así es Entonces finalmente Es darle a las personas Estas herramientas Porque es muy necesario Ahorita, ¿no? Crear tu experiencia ¿No? Desde escuchar El tipo de música Que quieres Darse el tiempo Para comer bien Y masticar Y disfrutar Tus hijos A tus hijos Porque de repente A veces que En los restaurantes Vemos y ya cada quien Está con su celular Estar Este tipo de convivencia Que es ya muy necesario Volver a esta parte De reconexión Y también reconectarte Con ti mismo Y tener tiempo Para hacer cosas Que te gusten Lo que sea Hasta leer Estas tratadas Fíjense que Qué importante Qué importante Este Kiara Qué importante Carmen y Erika Este tema Que nos traen ¿A dónde Ustedes Se dirige la gente Con ustedes? ¿Cómo le hacen? Bien Ahorita tenemos Un centro Que estamos aperturando Con la intención De ofrecer Tanto los servicios De talleres Como terapias Inclusive Con un acompañamiento Personal Porque muchas veces No tienes el tiempo De ir al taller O a la clase O la 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 Pero entonces Si abres una agenda Y te pones En contacto Con nosotros Podemos asesorarte Y darte un seguimiento Y hacer una situación Muy personal Como un asesoramiento Personalizado Y también Con un acompañamiento Ok ¿En guitarra O en También Porque yo quería Ya También También es una forma De estar ¿Qué ha hecho? Es una manera Muy útil La ventaja Es que existen Demasiadas herramientas Ahorita De acuerdo a tu personalidad Que si quieres Echarte en un cafecito Casi con tu terapeuta Ahí estamos O hacemos un grupo O la risoterapia O la música O sea Tenemos muchas herramientas Claro A mí me interesó mucho Lo que dijiste La 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 Ese es más grueso Ese es más complicado Claro Oye que buena Donde me encanta Me encanta todo esto Este Redes ¿Dónde? ¿No se encuentran? Bueno tú Es Ananda No se peleen Tampoco Bueno lo podemos decir Es muy buenas Que es Ananda Instituto Integral del Ser Ajá Ahí nos encuentran Ahí estamos publicando Constantemente los talleres Que estamos haciendo Y que también lo estamos haciendo De fácil acceso al público ¿No? Para llegar a más personas Porque si lo vemos ¿No? Que es muy necesario Sobre todo también A padres jóvenes Ok Que se lo vayan inculcando A los niños Tenemos yoga de niños Yoga Wow Todo este tipo Para ser niños conscientes Que cada vez va creciendo más Toda la familia Pero si Si cambia uno Cambian todos Entonces es esta parte Tenemos un taller muy interesante Que es de huertos urbanos Para hacer Eso es buenísimo Buenísimo Te enseñan Desde ahí Tu lechuga Tu Haces tu Sí Pues es que al ratito Si no cosechas lo tuyo Bye ¿Ananda se llama? Ananda Ahí encuentran Ananda Y Anando Aquí en Buenadena ¡Qué mal chiste! Este Tus redes Tu teléfono ¿Qué onda? ¿Quieres dar algo? Sí Bueno Nos encuentran en Ananda Instituto Integral del Ser Los teléfonos que tenemos Es el 55 54 33 40 45 Y 55 13 85 47 25 Y pues Ya que estamos aquí también Y en esta parte de dar Sí Les estamos ofreciendo también Descuentos en una terapia Que es muy interesante Que después podemos venir a Hablar de ella Claro Que se llama De barras Barras de Axis Ah Ya nos vinieron Ya la verdad Buenísima El señor productor dice que Que este Que es lo que sigue Perdón a ustedes Oye Carmen Te vamos a dar una terapia de barras Bueno Para eso El 50% de descuento En las terapias Y en nuestros próximos talleres Que está el de muertos urbanos Que también está Muy interesante Gracias Carmen Gracias 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 por venir No se muevan Estamos en buena vibra Regresamos Miren lo que tengo aquí Y es mi Oh Me lo regalaron Ah verdad Mira nada más Que maravilla Crea una vida A tu medida Y me encantó la portada Eli Martínez Gracias por estar aquí Muy agradecida Con la invitación Muy contenta Hasta que por fin Te conozco en persona Oye y aparte Hasta me dedico el libro Y todo Ya me lo prestabas después Ya te lo prestaré Ya todos queremos un libro La próxima vez Con todo gusto lo traigo Platícame Aquí dice Descubre el método Ser uno Para desarrollar Todo tu potencial Eli Platícame Fíjate que Yo soy terapeuta Sí Desde hace muchos años Sin embargo La vida Fue muy generosa conmigo Y me llevó A una corriente Que se llama Resonance Repatterny Entonces Esto es una mezcla De física cuántica Con psicología Wow Oh Sí una bomba Y esta técnica En dos semanas Transformó mi vida Pues como no No de veras Empezaron a aparecer En mi vida Oportunidades Situaciones Personas Información Que yo decía Bueno ¿Qué pasó? Yo tengo que investigar Cómo funciona esto Y afortunadamente Después empecé a encontrar Muchas técnicas De terapia similares A esto se le llama Psicología energética Este tipo de corrientes Ok Y entonces hice un champurrado De todas estas corrientes Y ya creé Mi propio método Que es Este libro El método ser uno Ok Que es editado Por Random House Y que además Es el primer libro A nivel mundial Que tiene la aplicación De realidad aumentada Orgullosamente salido De nuestro país O sea aquí adentro Hay ilustraciones Para hacerla con realidad aumentada Con realidad aumentada Cada vez que aparece el logo Este logo Aquí por ejemplo No se deja No se deja No se deja Pero aquí está Tú pones el celular En el logotipo Ok Y automáticamente se abre un video Con explicaciones de ejercicios Visualizaciones Oye Está redondito Y ahorita estamos grabando Proceso evolutivo Te gustan Los problemas de carencia Vamos con las tres emociones Más limitantes Que puede tener el ser humano Vergüenza Miedo Y culpa Exactamente ¿Quieres dominar a alguien? Métale miedo y culpa Y la vergüenza Tú solito te condenas Porque es el yo juzgando a yo Exacto Entonces tú solito te limitas Y el que juzga no es libre Claro Así es Pero nosotros nos juzgamos Así es Me dejas leer esto que dice aquí Suelta tus creencias limitantes Tus lastres del pasado Y lo que te impide crear Una De manera consciente Una vida Plena y feliz En la que puedas desarrollar Todo tu potencial Me encantó esto ¿Sabes? Ay gracias Está como que Resumido todo Lo que acabas de decirnos Oye Muchas gracias por traernos el libro Muchas gracias por la entrevista Muchas gracias Gracias por la dedicación Ay un placer Y por lo que tiene que ver Me lo voy a beber Empiezo hoy en la noche Me parece muy bien De verdad te lo digo Eli Muchísimas gracias Eli Martínez Tus redes por favor www.elimartines1.com En Facebook Eli Martínez Especialista en empoderamiento Y para la gente Que vea este programa Voy a dar al taller De cómo crear la relación de pareja Que tú quieres Lo voy a dar 16 y 17 En Querétaro La gente que Se comunica Por el programa Le voy a dar Un 20% de descuento Ok Buenísimo 16 y 17 en Querétaro Sí Para todos los Forever Alone Los que nomás no salen Y en Germés Ahí van a salir Voy a tener que ir Buenísimo Muchas gracias Señoras y señores Señoras y señores ¿Dónde estamos? Díganlo todos Por favor Buenísimo Un poco disparejón Pero bien Hoy ya estamos platicando aquí Brevemente tenemos que darle la bienvenida A Silvia Ivón Porque empezaste tu programa de radio ¿Cuándo? Hoy No me digas Un aplauso ¿Cómo se llama el programa? Reconciliándote con la vida Mira que temazo Está buenísimo ¿Y qué nos puedes platicar acerca de eso? Pues vamos a intentar Hacer llegar a través de la voz Cómo hacerte amiga de la vida Amigo de la vida Y tomarla Para que todo sea más fácil Que el camino sea más fácil Y dejar de hacerle puntos a la muerte Y tirar más hacia la vida Y no vivir en esa sobrevida Que estamos acostumbrados a llevar Todos los días Decimos queremos vivir Pero sin embargo hacemos puntos Para estar cada vez más amigos de la muerte Mira que bonito Qué bonito lo dices ¿Viste? ¿Y cuándo es el programa? Todos los martes De una a una treinta ¿En dónde? En Cadena Internacional Televisión Mujer FM Ahí está ¡Qué óvole! ¿Ya así de breve? Así de breve Bueno, es que me dijo el productor Métala para que anuncies eso Y qué gusto Gracias, Nando Gracias Te agradezco mucho Gracias ¿Hacemos pausita? Hacemos pausita Estamos en buena vibra Regresamos ya Oigan, pues les dije Ya estamos de regreso Les dije Les dije Les dije Mira, acá se agarraron También sus No es uno Este, el tema que nos trae Alejandra Vieira Está padrísimo Porque el Pee Water Yo ya había oído hablar Y esto es como que la vida ¿No es cierto? Claro Bienvenida ¿Cómo estás? Muchas gracias Bien Muchas gracias Feliz de que estés aquí con nosotros Platícanos esta maravilla Bueno, pues les traje ahora sí Que en vivo yendo a todo color A ver, ¿se puede ir abriendo? La vez pasada, claro La vez pasada, sí La vez pasada les platiqué un poco de este sistema Es cierto Y me ocurrió traérselos para mostrárselos Y que vean como los beneficios Seguirles explicando ¿Pueden abrirlo? Como es claro Sí, por supuesto De hecho hay que abrirlos Para sacar todo en mi amigo Exactamente Y bueno, pues les quiero explicar Este es un agua que replica la naturaleza Replica como un manantial Entonces este sistema Platicábamos la vez pasada Que es un sistema que no contiene PET ¿No? El tema de los plásticos Es un tema que hoy en día Hay mucha contaminación Porque el plástico tarda muchos años En degradarse Entonces este sistema Lo que va a hacer es ver que Nos va a reducir el plástico En nuestro planeta Entonces es un sistema Que se los quería yo enseñar así Para que vieran como no se No se conecta con nada Sí, exacto Son las que filtran Exactamente Bueno, realmente lo que filtra es el cartucho Pásame esto Sí, por favor Lo dejamos aquí Este, espérame Ah, es que este es importante Exactamente Lo ponemos aquí abajo Entonces, lo traje así justo Para que vieran que fácil Y qué práctico es tener uno de estos en su casa Entonces, esto se arma súper sencillo En la llave tenemos este Tenemos un campo magnético Que lo que sucede Lo que les platiqué la vez pasada Que cuando el agua pasa por aquí El agua Las moléculas del agua Se organizan de tal forma Que es mucho más fácil La absorción en nuestras células Agua pasa por el caso Exacto Entonces, esto tiene como una zonaja Que es justo el imán Entonces, esto se mete por aquí Y entonces, aquí ya tenemos La llave magnética Que es lo que va a ionizar el agua Y se arma como vieran Pero no se devolvas Súper sencillo Estas piedras son Están impregnadas con minerales Nuestro cuerpo necesita minerales Para funcionar de manera correcta Entonces, estas piedras mineralizan en la huesta Se ponen alrededor del sistema Se ponen alrededor nada más Dando espacio al cartillo Y esto obviamente Al estar en contacto con el agua Pues obviamente va a mineralizar el agua Todo el tiempo Y tiene muchos beneficios, ¿no? Sí, claro Hablas de esto Algo de eso Que tienen beneficios Y que te hacen más fuerte O sea, yo he escuchado mil cosas Pero Sí, que onda con la alcalinidad Sí, por supuesto Sí, por supuesto De hecho, hay mucha gente Que el tema del agua Hay gente que dice No, yo no tomo agua Porque no me gusta Porque me cae pesada Porque me cae O no tiene sabor Exactamente Entonces no les gusta el sabor Entonces esta agua Sabe deliciosa Ella lo tiene Ella te lo puede decir Yo tengo uno en mi casa Es facilísimo Buenísimo Sabe riquísimo al agua Y además lo llenas muy fácil aquí Y se va Además se hace muy rápido Sí, claro Se pasa muy rápido al agua Se filtra rapidísimo Exactamente Entonces La cajita La caja ha estado por allá Este cartucho Aquí Este cartucho Lo que va a hacer Es de que Papi trae el agua Esto se llena con agua De la llave Totalmente Y esto lo que va a hacer Es de que Lo ponemos aquí Este cartucho Tiene carbón activado Carbón activado con plata Y esto lo que va a hacer Es de que Ah, tiene plata colombiano Claro, también Y las piedras Y las piedras Estas piedras Tienen plata Entonces estas van a mantener Libra Libre de bacterias al agua Y esto se cambia Esto se cambia cada año Nada más El cartucho El cartucho Las piedras Cafés Y la esponja Esta Esta esponja Está hecha de fécula de maíz Esto va a impedir Que se filtre En colores Solores Todo lo que traiga el agua Las pequeñas partículas Se van a quedar aquí Exactamente Todos los metales Pero dura un año también Esto también dura un año Esto Esto nada más Hay que lavarlo Digamos al chorro de agua Hay que limpiarlo Y ya Entonces esto Este Faltaba por aquí El El qué El empaque Este Exactamente Este es muy importante Este se pone aquí Este aquí Y esto se pone aquí encima Y luego la tapa Entonces vieron Es súper fácil Por eso lo quise traer Para que vean Qué fácil Se arma Este Y por aquí echamos el agua De la llave Se filtra inmediatamente Y por aquí Y por aquí Silve Normalmente Exactamente O aquí así Tienes los dos Exactamente Exactamente Porque si bien Hay muchos filtros En el mercado No hay ninguno Que tenga toda esta Toda esta tecnología Que es una tecnología Japonesa Que tiene más de 40 años En el mercado Entonces esto Nos va a dar alcalinidad Nos va a dar Nos va a quitar Toda la porquera Que trae el agua Y nos va a dar Un agua muy sana La gente dirá ¿Qué hay que echarle? Agua de la llave Agua de la llave Agua de la llave Y se va a filtrar Se va a filtrar Totalmente Sin ningún miedo Sin ningún miedo No pasa nada Claro Este sistema Este sistema Bueno hay en muchas partes Del mundo Hay nikken Y bueno pues Obviamente es un agua Que tú lo vas a sentir Te vas a sentir Como ella decía Más energetizada Mucho Con más Sabrosa Es muy rica Sabrosa ¿Dónde se consigue ¿Dónde se consigue esta maravilla? Bueno pues esto Es una empresa japonesa Que pueden ustedes pedir Si conocen a alguien Esto se maneja por redes de mercadeo Entonces si conocen a alguna persona Que los distribuya Pues la pueden contratar Y yo puedo Yo también puedo darles Digamos la asesoría Nikken es la empresa Nikken Se llama la empresa Y pueden entrar a la tienda Es Nikken Latam Y ahí pueden encontrar Toda la información Ahí pueden hacer sus pedidos Y esta botella Esta está muy padre también Porque se llena con agua de la llave Y en el momento ¿Ahí traes agua de esa? Quiero probar Fíjate que Fíjate que sí Sí traigo Pero bueno Si quieres Esta agua sí trae Del filtro de mi casa Pero esta Tú la puedes llenar Con agua de la llave Sí esa ya está Pero puedo tomar Esa sí Esa sí Salud señora Esta tiene un filtro Que cuando tú la bebes Se filtra inmediatamente O sea tú Cuando se acabe esa agua Se va haciendo al momento Exactamente ¿Verdad que es muy difícil? Tú la puedes llenar Con agua de la llave Se filtra en ese momento Oye Esto está padrísimo Este por favor teléfonos Sí Claro que sí Por favor Claro que sí Bueno Me pueden encontrar en mis redes Alejandra Vieira Y tengo una página Que es Bienestar Con Alejandra Vieira Y bueno Pues ahí también En la tienda Pueden encontrar Y hacer sus pedidos Nada más eso No teléfono Nada más porque Esto es para todo Para que los conozcan Y si conocen a alguien Con la que puedan contactar Pues ahí pueden hacer sus pedidos Es que tú hagas de aquí una red De buena vibra Sí Sí Pero bueno Para que sea una competencia leal Mira que linda ¿Mande? No es para mí No es cierto Es para mí Gracias Ale Sí No hombre Gracias por la invitación Me encantó que vinieras Y que trajeras esto maravilloso Gracias Otro día vendrás a hablar De otras cosas Claro que sí De psicología Porque ella es psicóloga Claro que sí Y nos encanta que Que vengas a visitarnos Gracias Ale Gracias Buenísima Señoras y señores Todavía tenemos más Aquí ¿En dónde? En Buena Vibra Regresamos Gracias Oigan fíjense nada más Pasura Dantamano Ya está con nosotros Y queremos preguntarle Muchas cosas ¿Cómo te llamas? Sofía Sofía nos va a hacer el favor De traducir Welcome to Buena Vibra Thank you Thank you It's good to be here Ok Platícale de dónde viene Y qué viene a hacer a México Pues bueno Les platico que Él es un monje Viene desde Tailandia Para poder hacer este tour En Latinoamérica Él viene ahora desde Honduras Va después de México a Perú Argentina Ok Después ahí se va a África Wow Y él practica una meditación Que se llama Damakaya Que es una corriente del budismo Y la verdad es que estamos Pues muy felices De tenerlo aquí en México Hemos tenido varias actividades Mañana ya es su último día Aquí Entonces Pues me gustaría que Pudiera compartirnos Un poco de Su gran conocimiento Acerca de lo que es la meditación Que al final Pues es entrar en nuestro interior Y ahí Está toda la sabiduría Entonces Pues viene a compartirnos Entonces Pues podemos aprovechar Para preguntarle lo que queramos Bueno Lo que te decía ¿Qué tal? ¿Cómo le gustó México? ¿Qué hizo aquí? ¿Qué opina de las vibraciones de acá? ¿Qué opinas de México? ¿Qué opinas de los mexicanos? ¿Qué opinas de los mexicanos? ¿Qué opinas de los mexicanos? Yo creo que hay muchas similidades Con el estilo de thailandia Con el estilo de comida Porque hay mucha comida Pero lo que me encanta Es que la gente intenta Integrar sus valores locales Y tradicionales En el mundo de la vida Así que en realidad Estamos muy orgullosos De ser mexicanos De integrar ambos En el mundo de la vida Y creo que Es la manera de vivir Porque hay muchas similidades De ser orgullosos De quién eres primero ¿Voy traduciendo? Porque si no Se va a hacer lo mismo Sí Él nos comenta que realmente Hay muchas similitudes Entre Thailanda y México Empezando por la comida picante Allá también tienen comida picante Y a él le gusta mucho Como justamente Pues en estos días Él ha podido experimentar Las raíces De nuestras tradiciones Como nosotros Realmente estamos muy conectados Con Con Pues Nuestros orígenes Y eso a él le gusta mucho Ok Él vive ¿En dónde exactamente? Where do you exactly live? I live in Thailand I was born and raised In Bangkok So I Oh, en Bangkok So I live in every nation En algún este Ram ¿Cómo se le llama? Yeah What's the name of Your temple exactly? My temple name is Damakaya 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 Si Él vive exactamente En Tailandia En la capital Que es Bangkok Ahí ellos tienen Su templo principal Que es Damakaya Center Que en realidad Es el más grande Es uno de los más grandes del mundo Es uno de los más grandes del mundo Y yo creo que es muy importante Entonces ¿Cómo puedes conectarte conmigo? ¿Qué haces para hacerlo? Ella pregunta ¿Qué podemos hacer para conectar con nuestro interior? So First of all We have to quiet the noise in our mind Usually our mind is never here It's always jumping to the past Jumping to the future Even if you're talking to me right now It's really jumping to the next thing Next thing Tomorrow The next month Next year So it's never here So when it's never here You never really get a chance To keep staying still enough To have that clarity And look within Until we have that message That knowledge inside Coming to tell us So the mind has to be quiet enough To hear the inner voice So that's the trick How to bring the mind back To be still at the present moment And that's how we connect deeper Between ourselves Él comenta que realmente el secreto Es primero poder callar nuestra mente Nuestra mente está hablando Todo el tiempo Todo el tiempo Y lo que debemos hacer primero Es enfocarnos en el momento presente Para callar nuestra voz Y ahí van a estar todas las respuestas Ok Qué maravilla Estoy impresionado con todo esto Y con lo que dijiste del templo Que caben un millón de personas Es una locura Sí, sí Él está realmente impresionado Con el número de personas En el templo Como un millón Es realmente enorme Es enorme Mi maestro creía Que si más personas Atacen al estado de la paz Se hará un lugar más tranquilo Porque es de Aramai Cuando Aramai Estar la paz y la compasión Nos interrumpirá con la gente En una manera más tranquila Y compasionante Y eso hace que el mundo Mucho mejor Si el maestro De él La intención de crear este templo De un millón de personas Es que mientras más gente Haya con esta paz interna Pues va a ser un mundo mejor Porque las relaciones que tenemos También van a estar En resonancia Con esa paz interna En otras palabras La paz es un esfuerzo Que todos nos compartan La responsabilidad En realidad Él dice que la paz Es algo que es trabajo De todos Como individuos Unirnos para poderlo lograr Cada quien Entonces tu misión Es de promover la paz Con ti mismo Y con el mundo Exactamente Pero tiene que empezar Con mí primero Nosotros primero Claro Si no empiezas por ti Pues entonces En realidad Ella le pregunta Que si realmente La paz es su objetivo Y él dice que sí Empezando por la propia ¿No? Siempre queremos Como lograr esta Paz mundial Y se habla de tratados Y todo Pero empieza con Tú estar Totalmente en paz ¿Qué visualización Tiene de lo que está Pasando en el mundo Y en especial en México? ¿Qué piensas De esto All happening Around the world And especially In México? El mundo Es going to Actualmente A similar Fase Cuando toda sociedad Se vuelve más urbanizada La gente Se ha perdido De paciencia No pueden esperar Para que las cosas Se sucedan Se quieren De repente Se quieren De repente Se quieren De lograr Las cosas Sin De repente Se quieren De repente De repente Y become Lack of empathy So this is When everything Became consummary So people Just care Mucho Mucho For themselves Became selfish And they forget To be selfless So the key Is how we can Develop that Set of empathy Again Because this Is not The place That we live Alone We share With others And it's Responsible Interdependence That we have One for one another So it's me Giving to you If I smile at you You smile back at me Si Él comenta Que realmente El principal Problema En el mundo Es Este consumismo Y este Irnos hacia afuera Buscar afuera Todo el tiempo Y esto Nos impide Poder conectar Realmente Con la persona Que tenemos al lado Y esta interdependencia De todos los seres De realmente Estar Pues Conectados En la presencia No nada más Buscando hacia afuera Wow Que maravilla Di ¿Quieres preguntar algo más? Me interesa Mucho Estupendo Pero ¿Quieres ir a todos los países Possible Para promover Esta misión O Este Fue ¿Quieres ir a todos? ¿Quieres ir a todos? ¿Quieres ir a todos? porque es tan sencillo y no necesitas necesitas todo lo que se puede hacer en cualquier lugar solo sit down, close your eyes, take a deep breath bring your awareness back inside y sentir tu awareness just to be present with yourself y luego cuando el mundo se vuelve más claras tenemos que entender sobre nosotros que significa que tenemos empatía entender lo mejor y lo mejor y luego tratamos el otro de la manera que queremos en esa manera, traer el respeto traer la compasión, traer la gentilidad y así es como el mundo se vuelve a un lugar mejor y por eso cada uno de nosotros tiene ese trato de responsabilidad para hacerlo suceder simplemente en hacerlo y de esta forma vas a ser más empático vas a ser pues mucho más compasivo con los demás vas a empezar a tratar a los demás como te gustaría que te tratara Ya, oye por último platícanos que van a tener hoy en la noche hoy en la noche vamos a tener una experiencia a las 7.45 de la noche vamos a tener una meditación hermosa en la calle de Londres número 37 en la colonia Juárez es en el foro 37 y va a ser su última meditación aquí en la Ciudad de México entonces les recomiendo muchísimo que puedan asistir si ustedes llegan y dicen que vieron esta entrevista van a recibir un precio especial entonces pues es para que lo aprovechen si claro, que maravilla no hay coincidencias por algo estamos aquí por algo, hoy es su última meditación en la noche entonces les recomiendo muchísimo igualmente si quieren apartar su lugar mi nombre es Sofía y pueden escribirme por Whatsapp al 5541 87 9763 y ahí yo personalmente puedo apartarles lugar ¿Cuánto dura esa meditación que va a hacer la noche? el evento dura dos horas, va a ser teórico práctico vamos a tener mucho conocimiento de su parte y además va a ser esta parte de práctica y preguntas y respuestas que pueden ustedes interactuar con él con Sofía, obviamente, para que tú estés ahí sí, yo voy a estar traduciendo ahí muchísimas gracias Sofía gracias gracias, gracias muchísimas gracias oigan, todavía tenemos más de buena vibra y ahora sí que la buena vibra estuvo más presente que nunca regresamos ya estamos de regreso aquí en Buena Vibra con esta obra padrísima de La Llorona con uno de los actores principales Paco, ¿cómo estás? bien, mucho gusto bienvenido y José de este lado José oye, está maravilloso eso ahorita nos platicas pero antes que nada díganme ¿cómo les ha ido con la obra? muy bien, este año cumplimos 26 años ¿ya de hacerla? de hacer la obra ininterrumpidamente tenemos aproximadamente 700 funciones en lo que va a los 26 años ok y este año estamos conmemorando el centenario luctuoso de Emiliano Zapata es decir, contamos la leyenda de La Llorona pero cada año le cambiamos el eslogan por así decirlo y se mete alguna historia exacto y este año estamos incrementando el eslogan es Tierra y Libertad y hablamos un poco de los ideales de Emiliano Zapata ok muy bien, muy contentos la respuesta del público ha sido maravillosa y pues me animo a invitarlos oye, qué maravilla ¿qué haces exactamente en la obra? digo, es obvio que vas a danzar sí sí, mira, yo soy parte de la danza sí somos parte del elenco y nosotros somos danzantes de tradición mexica prehispánica no somos bailarines, somos danzantes no, yo sé que son danzantes dije danzantes entonces la leyenda de La Llorona es una de las leyendas de mayor arraigo dentro de la cultura mexicana claro que sí entonces nuestra parte como danzantes es seguir preservando y conservando nuestra cultura qué maravilla de penacho ¿de dónde? ¿quién lo hace? nosotros mismos ustedes ¿de dónde son? de aquí de México ah, sí y el vestuario el vestuario también es de nosotros mismos lo creamos y nos preparamos para presentarnos en el espectáculo wow, qué maravilla ¿cuándo se presentan? estamos vamos a estar viernes, sábados y domingos la temporada empezó el 4 de octubre y vamos a estar hasta el 17 de noviembre acaba de pasar nuestra fecha más fuerte que era Día de Muertos claro, claro y ya nada más nos restan dos fines de semana viernes, sábados y domingos con funciones sencillas y dobles ¿en dónde? estamos ubicados en el embarcadero de Culmanco en Periférico Sur maravilloso a un costado de la pista de Ramo y Canotaj es decir, no hay que llegar al centro de Xochimilco estamos sobre la lateral ni hay que llegar en las trajineras o sí ya cuando llegan al estacionamiento ahí se embarcan ah, perfecto es decir, ustedes como público recorren un camino antorchado que dura aproximadamente 40 minutos hasta llegar a la isla de Tlilac que es donde está la Chinampa y la pirámide que se construye para la representación entonces digamos que la trajinera la trajinera es tu butac ¿me explico? entonces de frente tienes la Chinampa y atrás tienes a la distancia el popo, el isla y las longas maravillosas estamos rodeados de una de las ondas lacustres que no han sido edificadas entonces es una experiencia diferente vivir en el Xochimilco ¿cuantos actores componen el elenco? somos 35 actores entre actores y danzantes 6 músicos que tocan ahí en vivo que tocan música prehispánica hasta la actualidad instrumentos me imagino de percusión los silbatos exacto es un gran melenco es un gran melenco sí y somos como y 20 personas más o menos de esta o sea en la Chinampa somos como 60 personas ¿cuánto cuesta el boleto? tiene que salir para todos carísimo los boletos los pueden conseguir en el sistema de boletaje que todos conocemos o en las taquillas del embarcadero pero vale la pena la experiencia ¿no? y aparte vamos a conocer el problema imagínate sí pues es parte de la idea ¿no? conservar y preservar la cultura mexicana las tradiciones, las leyendas el lugar que es patrimonio de la humanidad y bueno pues ofrecerles esta invitación y que nos acompañen claro que sí la pregunta obligada ¿quién canta la llorona? la llorona la canta Nayeli Cortés la canta en náhuatl y es parte también de pues de la idea de llevar todo de preservar todo de preservar sí claro hay varios antes de que inicie la función ella canta varios temas igual en náhuatl que una de las canciones que se hizo específicamente para el evento se llama que es colibrí que lo canta en náhuatl entonces es un espectáculo que no puedo perderse no se pueden perder y regresar a nuestras a nuestras costumbres sí que no se pierdan nuestras tradiciones claro que sí eso es lo más importante jose felicidades por ese el estuario tan maravilloso felicidades por formar parte de estos danzantes y te vamos a ir a ver ok gracias por estar aquí buenísimo este señoras y señores todavía tenemos más la fórmula 1 que acaba de pasar viene Yael a platicarnos Yael Lauton de todo este grandioso evento que tuvimos hace poquito sí sí ya quiero que nos cuenten yo lo perdí pero aquí nos vamos a poner al corazón pero lo próximo vamos mientras vamos a la llorona vamos a ver este espectáculo Xochimilco en el embarcadero ¿cierto? el del embarcadero de Cuemanco ah en el de Cuemanco gracias muchas gracias por estar aquí gracias no se muevan regresamos pues ahí estamos viendo algunas escenas querida Yael de ese ventazo y Arandy gracias por estar aquí no muchas gracias gracias bienvenidísimos acá platícame ¿qué tal estuvo eso? pues mira como tal fue el after party cada escudería hace sus fiestas nosotros como en sí nosotros nos dedicamos a organizar eventos ok nosotros hacemos eventos para lo que es el sector lujo para todo lo que quieran desde la iniciación hasta llevarles la producción y llevarles todo al evento y en este caso nos tocó hacer lo que es el McLaren Weekend wow que buenos coches un coche impresionante ¿no? sí tuvimos uno de ellos en especial ¿no? bueno tuvimos tres carros presentados dos de McLaren el McLaren 720 Spyder y el 600 LT sí pero aparte de eso con un artista súper reconocido mexicano un orgullo nacional César Menchaca sí de todo el arte huichol presentamos un Formula 1 hecho con 400 mil piezas hechas a mano de arte Swarovski cristales Swarovski me dijiste y dije yo no impresionante es primero que se ve en México no de hecho en el mundo un coche similar entonces tuvimos la primicia nosotros y ya se nos va a Dubái oye no tenemos fotos de eso sí sí ahorita a ver si las pasamos ahorita a ver si las podemos pasar realmente impresionante ese fue un orgullo nacional que lo tuvimos en uno de los días ya que como el nombre dice McLaren Weekend fin de semana McLaren claro cada día tuvimos un evento distinto y uno fue dedicado justo al arte con pintores internacionales y con escultores y todo obviamente mexicanos por el gran premio que se celebra en México uno de los mejores ¿cómo es el nombre del escultor este? se llama César Menchaca de Menchaca Studios César Menchaca si tú vas a un centro comercial y te encuentras un hipopótamo gigante hecho con ah son los menchacas incluso el mazarí que está en toda la bicicleta y todo lo que tiene este arte huichol es de este artista César Menchaca que maravilla platícame ¿cómo te sentiste en estos eventos? bueno tuvimos una presión impresionante que en este de los cartones ya no los aguantaba estresa me dijiste me estuviste platicando pero para todos quienes los que disfrutaron el evento y quienes escucharon de fue un eventazo que neta nos esperamos el año que entra y como repetimos no nada más hacemos este evento hacemos todo tipo de eventos y nos dedicamos mucho a lo que es el sector lujo cualquier tipo de eventos oye pero eso es bien importante entonces que me digas donde a la gente que quiera hacer eventos a donde se dirige si pues nos pueden contactar a ambos mi red en instagram está como Lawton Yael en facebook como Yael Lawton L-A-W-T-O-N y Aramdi Aramdi Murillo Aramdi con Y M-D-Y Aramdi ¿Cómo se lleva la empresa? HBK Producciones HBK y llevamos pues bueno todo tipo de eventos impresionantes como este que tuvimos y les vamos a estar ahí informando de más para que puedan hacerse presentes en los distintos eventos con este tipo de marcas me encanta si cuando tengas eventos y ese tipo ya sabes que esta es tu casa para que vengas y anunciemos aquí ya se vienen unos próximos pues ya de una vez quieren decir o cuándo el 28 de noviembre presentamos un nuevo McLaren todavía de verdad McLaren GT y ahí si voy hay que llevar una cámara claro estaría padrísimo que pudieran cubrir porque vienen los dueños de McLaren y viene todo el equipo desde Inglaterra entonces pues realmente si vamos a tener este tipo de presentaciones que a nivel nacional son también un orgullo ¿no? el manejar este tipo de empresas que vengan y pues también se den cuenta que en México hay mercado buenísimo muchas gracias a Ana por estar aquí a ustedes muchas gracias ya es la hermosa ahorita tengo que voy a besuquear a ver nomás que jodapura de mujer oye este ahorita me enseñas la foto claro que si antes ya la pasamos ya estamos terminando falta uno ¿verdad? una entrevista más tenemos en ¿dónde? en Buena Vida regresamos estamos cerrando el programa con una actriz Popenau ¿lo dije bien? Popen pero pues va bien tú di tu nombre bien completo no, estuvo bien este todos los mexicanos lo pronuncian igual entonces pues sí creo que así lo voy a poner oye pero habías venido por cuando estuviste en una obra de teatro que te tuvimos aquí con un Quijote que la fui a ver muy padre exactamente ahí donde fui este Dulcinea exactamente que has ido a verlos claro que sí claro que los fui a ver y quiero que me platiques más de toda la tradición y todo el arte de tu tierra sí lo que vi hoy en este programa que hay mucha Buena Vida así es y todos estuvieron muy espirituales entonces pues eso es lo que quiero yo también decirles como los rumanos que estamos aquí en México nos sentimos muy bien este los mexicanos son muy amables con nosotros nos tratan muy bien sí aún así no es tan fácil ser este un artista donde sea que estés es médico ah no bueno en todos lados claro sí ya sabemos en medio no sabemos la historia tú también sabes que ahora que te conozco ¿no? este es tu nombre sí sí estuvimos este estudiando alguna vez juntas unas clases de actuación con Erika Morán con Erika que estuvo Erika aquí a ver sí y es un placer este volver a verlas qué padre muy bien oye dime algo qué estás haciendo actualmente actualmente estoy ya empezando este unos ensayos en una obra que se llama Puertas Cerradas de Jean Paul Sartre ¿es de dónde es? es francés francés ah ok ok pues como todos los actores no podemos quedarnos sin hacer nada ¿no? no no hay que estar hay que estar mira aquí y acá ¿cómo se llama la obra de que trata? es que a Puertas Cerradas a Puertas Cerradas a Puertas Cerradas sí exactamente y apenas estamos empezando los ensayos y no les puedo dar más información pero pronto les queríamos más pronto les va a dar más pero vamos a ir a verlas te digo algo que bueno estás pronunciando ya muy bien el español muchas gracias aunque ahorita la R te cuesta trabajo ¿no es cierto? bueno la R y doble R para mí por eso o sea porque cerradas a Puertas Cerradas como te dicen es que me sirve mucho a veces en mis papeles que siempre me dan personajes de carácter muy fuerte ok que bueno buenísimo sí y lo que les quería contar también de otros artistas rumanos que he conocido aquí en México ah de verdad sí y o sea Joanna Benedek no sé si la conoces sí claro sí muy buena actriz es rumana sí yo sé hace mucho que no creo que dejó este el mundo de la actuación pero sí ya no lo hemos visto ya no lo hemos visto estuve sorprendida aquí cuánta gente conocí te los viniste a topar acá en México exactamente también hay una cantante que se llama Ina que los adolescentes la conocen seguramente Ina es rumana sí es rumana eso sí son las otras yo no lo sabía yo tampoco no entonces qué maravilla sí pero tú te dedicas más que nada al teatro o también el teatro es el que yo amo tu pasión tu pasión tu pasión y nunca lo voy a dejar claro te encanta mi pasión es tu pasión y también estoy en otros proyectos que quiero hacer en series de tv pero igual no les puedo dar más información si no no dejan mucho nos dejan en suspenso nos dejan en suspenso oye yo quiero que digas algo en tu mano a la gente de este programa y de cómo se llama por favor yo te hice el otro día hablar otra vez otra vez por favor porque me encanta cómo suena muy dulce y me intimas Buenas tardes del espectador a la gente va a estar en buena vida con un placer de cuatro minutos por la noche qué bonito qué bonito es un día más difícil aquí si no nadie lo puede traducir aunque yo entendí lo del espectador nada más bueno exactamente oye qué padre gracias por estar aquí la verdad que está padrísimo cuando tengas algo ven a platicarnos sí claro que sí muchas gracias por la invitación no gracias a ti fue un gusto con esto gracias cuidado con mi guitarra hasta acá hasta acá vamos a cantar pues órale órale vamos a cantar claro yo en rumano canto mayají mayajó mayají mayajó pues ya me la aprendí no así le he oído muchas veces oye muchísimas gracias por estar con nosotros te agradecemos mucho gracias Kiara no gracias como siempre como siempre como siempre Jackie mil gracias la pasaste bien me encantó me encanta la buena vibra exactamente y a nosotros nos encanta la buena vibra también por eso estamos aquí en cadena internacional televisión como siempre desde hace muchos años ya aquí en el su programa preferido con sentido buena vibra así que recuerden soy Nando Estebané buen día buena tarde y buena vibra adiós